En tan solo unos segundos la La cara del paso cambió para siempre Y Noticias 26 Univision en trabajo en equipo Estuvo presente en el centro del paso Llevándole las impresionantes imágenes De lo que fue la demolición de la alcaldía del paso Nuestra ciudad experimente una transformación Y le seguiremos informando de esta Porque nuestro objetivo es siempre estar a su lado Noticias 26 Univision Más noticias y mejor información Siempre a su lado No solo es un slogan Es un compromiso para llevarle hasta su hogar La información que usted necesita El ser número uno no ha sido nada fácil Por casi 30 años Noticias 26 Univision Ha estado al lado de la comunidad Para relatar el desarrollo del paso Ciudad Juárez y las cruces Es por eso que nuestro compromiso con usted continúa Yo no lo quisiera de las 5 No lo dije Yo el de las 10 Gracias por su confianza y preferencia Noticias 26 Univision siempre a su lado ¿Cuánto tiempo hace que no brindas ayuda a alguien? ¿Cuántas veces has ignorado a una persona? ¿Cuántas veces una persona ha cambiado tus sentimientos? ¿Y cuántas veces los sentimientos de alguien se han transformado en un ejemplo? 26 horas en la campaña anual Toys for Tusk a partir del 3 de diciembre En Walmart en el 7555 Norte Mesa ¿Y tú? ¿Seguirás el ejemplo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Aldo Acosta de Noticias 26 Univision Queremos invitarlos para el evento de recolección de juguetes para los niños del paso Comenzaremos aquí en Walmart en la calle Mesa el sábado 7 de diciembre al mediodía Y terminamos el domingo a las 2 de la tarde 26 horas para los niños celebrando el quinceavo aniversario Por favor, ayúdenos a llevarles una sonrisa a estos niños en esta Navidad De antemano, muchas gracias y que pasen una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo Bienvenidos a Univision26.com Más noticias y mejor información aquí en la red 24 horas al día a los 7 días de la semana Escribiendo Univision26.com Asimismo, en Clima 26 usted podrá obtener Con solo picar un botón la mejor información del tiempo a nivel local y nacional Y también vea lo más relevante en el ámbito deportivo Usando Univision26.com Noticias 26 está en toda la región Desde el oeste de El Paso Hasta el este de la ciudad Los reporteros de Noticias 26 Univision estamos conscientes que el estar siempre a su lado No solo es un eslogan más Estamos realmente comprometidos con usted Sin miedo a la noticia Noticias 26 Univision Siempre a su lado Más noticias y mejor información es nuestro compromiso a diario en Noticias 26 Univision Le presentamos noticias que le afectan a usted y a nuestras familias Mis hijos nacieron aquí Por eso es importante lo que sucede en nuestra comunidad del Paso, Juárez y el sur de Nuevo México El objetivo es presentar la información de manera eficaz, detallada y sencilla Felicidades por hoy Soy Ariadna López, los espero cada tarde a las 5 Noticias 26 Univision Desde niño que veía deportes, el hecho de narrarlos, de poder estar ahí presente Siempre me atrajo, me llamó la atención Por cuestión de casualidad de que se dieron las cosas Tengo esa oportunidad, sería siempre confirmar a todo antes de decirlo No es fácil, pero cuando se obtiene el éxito en realidad obtienes una gran satisfacción Recibes esa llamada de un entrenador en una primaria Y te dicen, gracias porque les llenaste la noche a los niños Todavía hay mucho potencial aquí en nuestra región Y todavía se puede dar una mejor cobertura para la comunidad Cada 4 años, por un mes Los ojos de todo el mundo Se dirigen a un país para ser testigos del nuevo campeón mundial De fútbol A partir de los 11 de junio Solo Univision 26 Y Telefutura 65 32 países Más de 60 partidos y más de 120 horas de transmisión En vivo Y en directo y exclusiva desde Sudáfrica Copa Mundial 2010 Cada 4 años Por un mes Los ojos de todo el mundo Se dirigen a un país Para ser testigos del nuevo campeón Mundial del fútbol A partir del 11 de junio Solo Univision 26 Telefutura 65 32 países Más de 60 partidos y más de 120 horas de transmisión En vivo En directo Y en exclusiva Desde Sudáfrica Copa Mundial Continuos ¿Qué tal está mi gente? Feliz Navidad a todos Mi nombre es Gerardo Cuando estás viendo Borderlights Comenzamos ¿Qué tal mi gente? Pues estamos aquí en la pista de hielo En frente del monumento a Benito Juárez Pues realmente la pista está increíble Está especial para patinar Está muy suave Toda la gente que está aquí ya esperando para entrar a la pista Están los ranazos a todos los que dan Yo ya me di el mío Pero ¿Qué les parece si para hablar un poco De lo que es la pista con más exactitud Vamos con Claudia Vázquez Que nos tiene más información Hola Claudia ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí en la pista de hielo Disfrutando de este día ¿Cómo se llama la pista Claudia? Esta es la pista de hielo Manitoba ¿Y quién está patrocinando este evento? Bueno, este es un patrocinio por parte del Gobierno Municipal 2010-2013 Y la Fundación Telmez Que han hecho posible Que los juarenses tengamos por primera vez Esta pista de hielo al aire libre Completamente gratis Nosotros estamos orgullosísimos de que nos hayan invitado Tanto a la agrupación de árbitros Como a nosotros como directivos Para ayudar en esta causa En beneficio de los niños en crisis Bueno, Unipro se trata ahorita de hacer eventos deportivos Ahorita empezamos con soccer Porque es la semana antes de Navidad Y queríamos hacer algo para estas fechas Para tratar de hacer un poco de dinero Para poder comprar juguetes Roja para los niños que Como mencionamos de Children's Crisis Center Para tratar de recordar lo que se pueda Un buen ejemplo para toda la juventud de aquí de nuestra ciudad Porque siendo tan jóvenes Y que estén preocupados por este tipo de torneos Para lograr recaudar fondos Una casa es una inspiración más Una razón más en cual echarle el extra push Todo esto lo hacemos para los niños Felices y contentos Hola amigos de Border Lights Nos encontramos en el pinacate En la zona volcánica de Puerto Peñasco Se encuentra Héctor, el experto de todo ¿Qué es el pinacate? ¿Cómo podemos disfrutar de esta zona volcánica? Bienvenidos al pinacate A la Reserva de la Biósfera del Pinacate Y Gran Desierto de Altar Son 750 mil hectáreas de área natural protegida No salirse de los senderos Ya que hay actividad de reptiles Se les comenta que por favor no quererlos tocar También no maltratar a las plantas No querer agarrar piedras Tienes el contraste aquí Tienes zona volcánica, desierto, dunas Y luego del otro lado el mar Así es Bueno al norte Cerca con la frontera con Estados Unidos Tenemos un río, el río Sonoyta Pues los invitamos a Puerto Peñasco Y al pinacate Que conozcan el corazón del desierto sonorense Desde el pinacate Aquí en Puerto Peñasco Estás viendo Border Lights Te invitamos a que vengas a conocer Hola, muy buenas noches mi gente de Border Lights Estamos aquí con Reliquia Vamos a ver, ¿qué es lo que representa para ti la Reliquia? Para mí Reliquia, el nombre original salió a través de ellos Yo actualmente soy el nuevo integrante Y ahora es Primera y 10 Lo mejor del fútbol de las escuelas preparatorias High School Football en Deportes 26 ¡ muita gente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!